...para intentar empujar y que la manada de tiburones, por decirlo de alguna manera, se junte en lo que es la parte central. Ayer hicimos esta tanda, hoy posiblemente saltaríamos, el grupo saltará aquí, y un par de nosotros saltaremos para juntarnos más o menos en medio, y ya veréis que se junta el grupo de tiburones en la parte central. Y luego, idealmente, lo tendríamos a hacer en esta otra esquina. Ayer hicimos toda esta pared, esta es más bonita, es más plana, tiene más...